Evangelio de hoy, viernes primero de diciembre de 2017, primera lectura, lectura de la profecía de Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Los cuatro vientos del cielo agitaban el océano. Cuatro fieras gigantescas salieron del mar, las cuatro distintas. La primera era como un león con alas de águila. Mientras yo miraba, le arrancaron las alas, la alzaron del suelo, la pusieron de pie como un hombre y le dieron mente humana. La segunda era como un oso medio erguido, con tres costillas en la boca, entre los dientes. Le dijeron, arriba, come carne en abundancia. Después vi otra fiera como un leopardo, con cuatro alas de ave en el lomo y cuatro cabezas, y le dieron el poder. Después tuve otra visión nocturna. Una cuarta fiera, terrible, espantosa, fortísima. Tenía grandes dientes de hierro, con los que comía y descuartizaba. Y las sobras las pateaba con las pezuñas. Era diversa de las fieras anteriores porque tenía diez cuernos. Miré atentamente los cuernos y vi que entre ellos salía otro cuerno pequeño. Para hacerle sitio, arrancaron tres de los cuernos precedentes. Aquel cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería insolencias. Durante la visión, vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve. Su cabellera como lana limpísima. Su trono, llamas de fuego. Sus ruedas, llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Yo seguía mirando. Atraído por las insolencias que profería aquel cuerno. Hasta que mataron a la fiera. La descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras fieras les quitaron el poder. Dejándolas vivas una temporada. Mientras miraba, en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre. Que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Ensalzadlo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Manantiales, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Mares y ríos, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Aves del cielo, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo expuso Jesús una parábola a sus discípulos. Fijaos en la higuera o en cualquier árbol. Cuando echan brotes, os basta verlos para saber que el verano está cerca. Pues cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Os aseguro que antes que pase esta generación, todo eso se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, te pido el don de la ciencia para valorar las cosas humanas en relación a mi último fin y para saber discernir lo que debo hacer en cada momento. En este momento de oración, ayúdame a guardar el silencio necesario para agradarte y escuchar lo que hoy me quieres decir. Amado Señor, danos fortaleza para buscar con constancia la santidad. Querida y amada comunidad, al final Jesús hace una promesa que es garantía de victoria. Sí, sí. Has escuchado bien, querida hermana y querido hermano. Dije garantía. Garantía de su victoria. Con su perseverancia salvarán sus almas. ¿Qué quiere decir garantía? Que es la seguridad de que una cosa va a suceder o va a realizarse. Y hoy celebramos estas buenas noticias. Que tenemos la seguridad de salvar nuestras almas. Cuánta esperanza hay en estas palabras, ¿no lo creen? Este viernes, primero de diciembre, hemos recibido las mejores noticias de nuestra vida. Son un llamado a la esperanza, a la paciencia, a saber esperar por los frutos seguros de la salvación, confiando en el sentido profundo de la vida y de la historia. Las pruebas y las dificultades, mis queridos hermanos, forman parte de un designio más grande. El Señor, dueño de la historia, lleva todo a su cumplimiento. Sí, a pesar de los desórdenes y de los desastres que turban al mundo, el designio de bondad y de misericordia de Dios se cumplirá. Y esta es nuestra esperanza. Celebremos los que estamos escuchando estas buenas noticias y repartámoslas por el mundo. Compartámoslas. Para que así, todos podamos ir por ese camino en el designio de Dios que se cumplirá. Es nuestra esperanza. Este mensaje de Jesús nos hace reflexionar sobre nuestro presente y nos da fuerzas para afrontar con coraje y esperanza en compañía de nuestros seres amados. Que estas palabras nos den fuerzas para terminar e iniciar así un nuevo año y todas las cosas que nos vendrán, buenas y no tan buenas. Esta parábola de la higuera se sitúa prácticamente al final del discurso de Jesús sobre las señales del fin universal. Hace aproximadamente dos mil años, Cristo pronunció estas palabras y no pueden ser más actuales. No hace falta detenerse demasiado en dicho discurso para encontrar rápidamente el paralelismo entre lo que Cristo nos describe y lo que nosotros vivimos en la actualidad. Ante tanta adversidad, el mensaje de Cristo es como siempre esperanzador. Señor, el reino de Dios está cerca. Somos pues hijos todos de la misma generación, descendientes de Adán y de Eva, los expulsados del paraíso. Pero hijos principalmente de Dios, que nos dignifica a través de su Hijo Jesucristo y que nos muestra ya la higuera que retoña, es decir, el reino que renace en cada corazón que le ama. Cuando tú, mi querida hermana y tú, mi querido hermano, conoces a alguien que ama a Jesús, estás enfrente de su reino, empapa tu corazón de Él, déjate contagiar de su palabra. El tiempo ha demostrado la autenticidad de estas palabras de nuestro Señor. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esta sorprendente expresión de Jesús está cargada de un profundo significado. Nada perdura en el tiempo. Ni nosotros, ni nuestros problemas, ni las guerras, ni el hambre, ni las malas rachas, ni lo bueno que nos parece, Sólo Él es eterno, mis queridos hermanos. Sólo Él puede decir, siempre. Por eso es que nos equivocamos si estamos centrando nuestra vida en lo estrictamente pasajero, en lo material y en lo efímero. Si centramos nuestra vida en una persona, ya sea pareja, padres, hijos. Es bueno que los procuremos, pero no deben ser nuestro centro. Porque cómo podemos darle el 100% de nuestro amor si no conocemos realmente el amor que es Cristo. Debemos amarlos a través de Él. Debemos primero anclarnos en Cristo. Con Él, no damos pasos en falso. Ni es el dinero, ni es mi hermosa sala, ni es mi gran casa, ni son mis terrenos, ni son mis amigos. El verdadero centro de nuestra atención debe ser Cristo. Y si estamos bien con Él, todo nuestro alrededor estará bien. Desde luego ya estamos avisados. La senda por la que vamos caminando es muy estrecha y está espinada. Cuesta mucho transitarla. Pero no olvidemos que vamos acompañados y guiados por el Maestro. Este pasaje nos llama a volver a la frescura del Evangelio, a buscar la autenticidad del mensaje creyente, seguros de que no pasa, jamás se desfasa, ni es atemporal. A veces son nuestros prejuicios los que nos empujan a quedarnos en lo más superficial de lo que conforma nuestra fe. Nos ocupamos con demasiada frecuencia de lo externo. Estamos estancados en nuestra dimensión más horizontal, olvidándonos de que es la vertical la que nos conduce a las alturas. El Señor nos advirtió hoy pues, mis palabras no pasan. Es nuestra responsabilidad no perder más el tiempo, el tiempo que es un regalo de Dios, de valor incalculable, utilizarlo de cara a Él, obedeciendo su santa voluntad. Amemos a nuestro prójimo. He aquí la tarea del creyente y lo único que puede darnos la felicidad es Dios. Dios los bendiga, queridos hermanos. Feliz inicio de mes. Y con Él, nos preparamos en estas fechas tan hermosas y festivas de su nacimiento. Dios los bendiga. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte a ti audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. El Señor nos manda a enseñarnos los unos a los otros. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares.